Alivio económico, recuerden que desde hace dos semanas el IRS está enviando tarjetas prepagadas a casi 4 millones de personas en lugar de cheques, pero muchos no saben que son tarjetas de débito emitidas por Medibank y las tiran. Si descartó su tarjeta o piensa que se perdió o fue robada, comuníquese por teléfono con el servicio de rentas internas o visite su página web para que lo ayuden y así consiga la información necesaria.